Esta noche de lunes 11 de marzo del 2019 Y hoy los vamos a actualizar de varios temas inherentes al tema futbolístico Por ejemplo, retorna Cinedine Zidane al Real Madrid Y si les digo la verdad, mi no entender por qué carajo lo hace Ese señor, los logros deportivos ya los tiene todos, es una leyenda en el Real Madrid, leyenda Plata tiene toda para que se gane él y sus cinco descendencias más Sí, tiene pero recontra plata Y se expone al problema de el llamarse leyenda para superar lo que hizo antes va a ser Re jodido, re complicado, re difícil va a ser Entonces, mi no entender Está perdiendo el nacional en Quito 1 a 0 Vamos a hablar, los vamos a actualizar del tema de Juan Luis Anangonó ¿Viajó o no hasta territorio brasileño? ¿Cómo le va Lore Freire? Buenas noches Hola Oscar, ¿qué tal? Un gusto, saludos para Luis, para nuestro amigo Miguel que está ahí en el control Por supuesto, toda la gente que está ahí en sintonía de Ego Deportes Hoy fue muy cuestionado el tema, ¿no? De qué mismo ocurrió con Juan Luis Anangonó, de que si viajó o no viajó De que tenía ya reservado el pasaje para esta noche y se esperaba hasta las últimas horas Que se logre solucionar su inconveniente que pueda salir del país Sin embargo, estamos todavía a la expectativa del que mismo ¿Se fue? ¿No se fue? ¿Será o no será tomado en cuenta para el partido en Brasil? Ya como en los próximos minutos ya lo sabremos Bueno, y después también hay el tema de la selección ecuatoriana de fútbol Que mañana el bolillo Hernán Darío Gómez convoca Leonardo Campana va a estar en la nómina que va a las 11 de la mañana a entregar el bolillo a Hernán Darío Gómez Hay algunos otros nombres que a varios nos gustaría que estén Vamos a especular un poquito sobre el tema Y hay otro nombre también, hay algunos nombres de los jugadores que van a estar en la lista De Juan Luis Hernán Darío Gómez, de eso vamos a hablar un poquito más adelante también Y Romano, buenas noches Oscar, Lore, buenas noches a toda la gente que nos acompaña un día más Arrancamos la semana con energía, con ganas, ya está terminando el día lunes Pero igual tenemos todavía mucha información que compartir con ustedes Vamos a revisar también la selección sub-20, se prepara para un nuevo microciclo Habrá información de este equipo que se clasificó al mundial Y también un tema polémico que ocurrió en las categorías inferiores del nacional Lo vamos a estar revisando también en las notas a continuación A la gente, les voy a lanzar desde ya una promoción, desde ya Atención con esto El día miércoles sorteo, probablemente entregue el jueves Varios premios ¿Cuál es el motivo? El partido de Flamengo contra Liga Deportiva Universitaria ¿Qué voy a sortear? Varios premios Uno que les voy a decir ya La camiseta de Liga Deportiva Universitaria autografiada Digo, si la quieren, hasta el miércoles la tengo limpiecita Lavadita Si yo me ganara ese premio, por eso prefiero no hacerla firmar Si yo me ganara ese premio, yo no la hago autografiar Yo la uso y la uso así y sin firmas ¿Por qué no la usa con firmas? Para mí, porque no me gusta Pero digo, ese es mi gusto Ahora, hay otra persona que puede decir Solo quiero el autógrafo de un jugador Fulano de tal Y hay alguien que puede decir No, sí, déme autografiada por fulano O todos Y eso va a depender del gusto Entonces la persona que se gane la camiseta Elige Elige Muy bien Una de las condiciones Una, van a ser dos condiciones La una, para que la vayan adelantando Es suscribirse a nuestro canal de YouTube Ego Deportes Suscríbanse No, pero es que yo estoy suscrito al canal de Ego Digital I'm sorry for you men Estamos diciendo que uno de los requisitos Y van a ser dos Es suscribirse al canal de YouTube Ego Deportes Esa es una de las condiciones La otra se las apunto más tarde Ya está Y vamos a sortear una camiseta de liga Si usted la escoge Autografiada Creo que mañana la voy a exhibir aquí en el set La camiseta oficial Y mi fecasamente se va a perder Y va a asomar en mi casa Oh No creo que se pierda bajo ningún concepto Mala gente Ahora, eso Siempre y cuando Además el segundo, ¿no? Claro Lleguen a X número de personas Vean Pilas ¿No? En la transmisión Tienen que compartir Entonces La transmisión Y compartan la transmisión Compartan Mientras más gente se una al YouTube No es que no nos importa la gente del Facebook Está perfecto Buenas noches a la gente de Facebook Ya vamos a atender Los mensajecitos Sí Pero Momentico latiendo Ahora nos dijeron Que la condición es que se suscriba al canal de YouTube Ego Deportes Ya está Y acabá yo regalado a mis amigos Otro premio que vamos a regalar Es dos palcos Para que vayan a ver a Ucas Liga Super clásico ¡Pensico capitalino! Vamos ¿No puedo participar yo? No ¿Por qué? Todo me dice que Les vamos a regalar una orden de La cayena restaurante ¡Qué rico! No puede Y les vamos a regalar Una orden de moteles César Palas ¡Qué rico! Y tengo otra cosa Pero no la voy a decir hoy ¡Ah! No se dio una vez ¿Qué deben hacer? Suscríbanse al canal de YouTube Ego TV Ego TV Ego Deportes Y ya está Bueno Vamos Miren Antes de que empiece Rapidito Desde Facebook José Cachihuango Saludos señores Diego Orozco Saludos desde Loja Buen programa Dixon Ayobi Buenas noches a los tres Bendiciones Ricardo Villavicencio Saludos Alineación de Liga Por favor Ya le vamos a dar un momentico Esa van a costa Dice Oscar Saber si van a sacar La camiseta verde De Gavarini A la venta Andrés Martínez Empató el Nachito Diego Resta la camiseta blanca O la azul Vas a sortear Cualquiera La final es del Rey Usted puede leer La aplicación O YouTube Para yo irme a la aplicación Ojo que la gente que esté En el Facebook Y hoy mismo podría salir Beneficiada Aquí nos dice Gato LDU Hola Oscar Isaac Cabrera Hola Oscar también Patricio Villafuerte Saludos desde Quevedo Hola Oscar Saludos desde Guayaquil Nos dice Alfonso Guamán Un abrazo a la gente que está En el puerto principal Pablo Andino Desde el Valle de los Chillos Abrazo Otra persona desde Quevedo Que el nombre no está aquí En la aplicación Volter Anthony nuevamente De regreso Respetando temperaturas frías Con fuertes Respetando Debe ser soportando Fuertes vientos Saludos a todos Desde Phoenix Arizona Un abrazo Ahí la gente que está escribiendo A la aplicación Perfecto Aquí dice Ernesto Guevara Yo quiero ir a la cayena Participe Suscríbase a nuestro canal Ego Deportes Y ya vamos a continuar Con los requisitos Para que pueda llevarse Una orden para la cayena Esa es una La hora más facilito Porque mañana Los voy a complicar Y el miércoles Los voy a complicar De una vez Suscríbase al YouTube Miren por acá De ayer Por aquí Se dice por Fox Se va a transmitir El partido de Sí Este sí va por Fox No es por Facebook Oye la gente Bastante queja Bastante reclamo Por el tema De las transmisiones En Facebook Parece que no Cacharon que era el tema Del servicio de internet No de la transmisión Pero a ver si Se lo soluciona Más adelante Con lo chineleguista Mi pana Buenas noches señores Tengo una duda ¿Por qué hay 25 jugadores Y juegan 9 que no son Y no sirven? Usted debe referir Al partido contra Macará Que juegan 9 alternantes Hay 25 jugadores Y juegan 9 que no sirven Juegan 9 alternantes Solo dos titulares Cruz y Gavarini Alex Topanto Dice que hay que confirmar De alguna forma Que ya se está suscrito Sí No pero eso es facilito Yo lo puedo comprobar facilito Ustedes Tranquilos Que yo nervioso Tranquilos ustedes Entonces Además Ese día del partido Vamos a hacer Una cosa interesante Loca Algunas cosas interesantes Más loca que interesante Díganos Entonces Ok Y la gente que por la aplicación También La gente de la aplicación Juan Portilla Nos dice saludos Primo desde Nueva York Un abrazo A Juanito En la capital del mundo No lo envidio Que pacheco todavía Por acá Renata Suárez Saludos de Oscar Buena vibra Para el miércoles Con todo jugar bien Luis Villatuña Saludos desde Guayaquil Freddy Sumárraga También saludos de Gozos Grande ¿Qué más? Marco Escobar Santiago Cárdenas Andrés Afara Costa José Vera Y Pablito Rueda Saludos desde Quito Ah mire Este mensaje Alexis Morales Dice saludos Lore Gracias por los quimbolitos Mire Alexis Morales Nos ve Todas las noches Y él está ahora Bueno sacado sin trabajo Y está vendiendo quimbolitos De una gasolinera Acá cerquita Y oye No puede gasolina Y me dice Tóralo Lore Tóralo de Ego Unos quimbolitos Me tocó hacerle el gasto Pero me dijo que no le dé Porque esto es coño ¿Y a nosotros? ¿Por qué sí coño? A nosotros les va allá abajo ¿Por qué sí coño? Porque no le ha querido Dice que ella se ganó una gorra Y que por haberse ganado la gorra No le habían querido Dar la entrada Al partido contra Piñarol Así me dijo Alexis Morales Pero te paso Un saludo El saludo Para entrar a Piñarol Fue el día que hicimos El mensaje Que tenía que escribir Lo más rápido Un saludo En la aplicación Escribe Andrés Almeida Desde West Palm Beach A los tiempos Me dice Sí a los tiempos Lo había perdido ¿Ah doctores? Un odontólogo ecuatoriano Que vive en En West Palm Beach Un abrazo para él Del empate del nacional Golazo de Manu Valda Dicen Por acá los colegas Que bueno Uno a uno va al nacional Con el deportivo Cuenca Que bueno Ojalá gane el Nachito Al minuto 62 Tiene tiempo todavía Todavía le alcanza Bueno Vamos A empezar de esta manera Primero La probable alineación De El equipo de Flamengo Flamengo La probable formación Y la vamos a poner Porque es la de Copa Libertadores Y la vamos a poner A pantalla llena Miguel Porque Este equipo No sé si cambie uno O dos El técnico Abel Braga Arquero Diego Alves La moral por derecha Está allí Es Pará Pará René por izquierda René por izquierda Leo Duarte Y Cayo de Centrales Ahí están con los números Ah Cuellar en 8 Exacto 5 Arao Arrascaeta El uruguayo 14 Enrique Por la izquierda Por la izquierda Va a estar Enrique Y Gabriel Gabigol Es el 9 Y 10 Diego El 10 Que es el enganche Diego Y además capitán Cuando ataquen Las fórmulas Los movimientos De los principales jugadores Este equipo Que va a llegar muy fuerte Es un equipo Que va frontal Y luego queda parado De esa manera Este es el más Probable equipo De Flamengo De Flamengo ¿Cuáles son los jugadores Más importantes De este Flamengo? Ponlo en la imagen Del 3D Por favor De la alineación La táctica Y el jugador Que se Es los mismos Movimientos Pero solo que es en 3D Ahí está Diego El número 10 Es el jugador Más importante Por toda la trayectoria Que tiene Ha jugado en Europa En Alemania En la Juventus De Italia Jugó en el Werder Bremen Jugó en En el Santos De Brasil En el Santos Empezó En el partido Que Liga Le ganó 4-2 Estuvo también En En Turquía En el Fenerbahçe Y fue medalla de bronce Con la selección De Brasil Después está El arquero Diego Alba Alba Es un Ítalo-brasileño Tremendo Golero Es el arquero titular Gabriel Que viene del Santos Conjuntamente Con Bruno Enríquez Que vienen del Santos Y el volante Colombiano Gustavo Cuellar El número 8 Es un barranquillero Que también es un jugador Importantísimo El uruguayo Arrascaeta De 24 años Son de los jugadores Más importantes Que tiene el equipo De Peñarol Flamengo De Flamengo De Flamengo Por Dios O sea Me confundís ¿Por qué? ¿Por qué? Peñarol Liga Y Flamengo Tienen más o menos El mismo sistema De juego Cuatro angelitos En el fondo Dos mediocentros Tres delanteros Un punta O si quieren Uno-uno ¿No? Cuatro Cuatro-uno-uno Si quieren Pero más es Cuatro-dos-tres-uno Los dos Los tres equipos Juegan Al vértigo Frontal Un fútbol Pero claro La diferencia De jugadores Es enorme Por costos El costo Del equipo De Flamengo Es Quizás Lo que cuesta Flamengo Cuesta Los otros Tres equipos San José Peñarol Y Liga Un jugador O dos jugadores De Flamengo Pueden gustar Todo lo que cuesta La nómina De Liga Entonces Por prestigio Por jerarquía Por lo que ganan Por lo que cuestan Flamengo Debería ser El equipo Favorito Y para mí Lo es El equipo Favorito Del grupo Es el mejor Del grupo El segundo Yo suponía Que iba a estar Muy parejo Pero ahora creo Que Liga Si tiene una Pequeña diferencia Sobre Peñarol Sobre Peñarol ¿Qué tiene Con Peñarol? No, con Peñarol Tiene una ventaja Sí, no, así es Sobre Peñarol Y más sobre El San José De Lugo Ahora sí ponemos Doble ventana Para que repasemos Los tres goles Tenemos Los tres goles Que ha marcado Flamengo En esta temporada Desde febrero Y marzo Vamos a revisar Ojo al hincha De Liga Para que vea Quienes son Los angelitos Que hacen los goles Los últimos Trece goles De Flamengo Los vamos a ver Ahora mismo En el torneo brasileño Y uno de la Copa Sudamericana Libertadores De la Libertadores Perdón Sí, San José de Duro San José de Duro Tenemos hasta el último Partido que fue ayer Precisamente Desde los que empezaron El sábado en realidad Contra Contra Vasco La Gama Contra Vasco La Gama Tenemos esos goles También Entonces Póngale Ponemos los goles Ahí están Ahí están El primero Lo hizo William Arau Con una victoria Del Flamengo 4 por 0 Al cabo Frense Mire este Este testarazo Arriba Fuerte A lo freire Y no es tan fuerte Por arriba Flamengo Ya nos vamos a dar cuenta En el resto de goles Pero este cabezazo Es bueno Este es el Diego Riego Este es el 10 Igual en el mismo partido Este es el crash Ya Liga lo sentó Con Santos A este angelito Ya los mejores partidos Que yo le he visto a Liga El 4-2 Al 3 Santos De Revin Y Diego Asistencia chilena Gol de chilena Mire este no es tanto El goleador Este es más Habilidoso Que jugador De poner el pase gol Pero ese gol Ahí está Arrascaeta Este es un jugador Que va por las bandas Pero corre mucho Al centro Y define bien Este uruguayo De 24 años Aquí no hay Demasiada virtud Le pido una pelota La toca de primera Y adentro Lo vamos a ver Definir más adelante Ojo Arrascaeta Nombres que se los van a Bruno Enrique Este es ex Santos Bruno Enrique Él llegó con Estos son los dos De ataque de Santos Eli y Gabigol Claro Se la ponen así Quizás hasta yo La meto Pero tiene buena llegada Pero la generación De fútbol Este Vitinho Es Cuaco en el número 11 Es suplente Pero entra Y es un suplente De muchísima calidad De muchísima calidad Más es por abajo Qué rápido Y qué hábil es Vitinho Ahí está Otro gol De Vitinho Otro de él Al rebote Nuevamente Vitinho ¿Quién fue primero? Gabigol es el primero Que la toca Ahí metíngo Gabigol En el palo Y Vitinho Adentro Estos nombres De Vitinho Ahí está otra vez Gabigol Este sí Las mete Todas A prestarle Muchísima atención A lo que puede hacer En el partido Muy potente Este juego Este es muy fuerte Corre bien La cancha Y se complementa Bien con Arrascaeta Con Vitinho Y les mete Del pase Ahí está otro Ese es de Diego Diego Rivas El 10 Acompañando La jugada Desde atrás Y llega a empujarla Este también Es titulado Bruno Enrique Por derecha Va a jugar Este Angelito Otra vez Por arriba Mire usted Upa Otra vez Gabigol Mire donde recibe Media vuelta Y potente El remate Hay que tener Mucha atención Con este Gabigol Que es un jugador Que se ubica bien Que corre La cancha bien Y que remata Muy bien Otro de Gabigol Miren ahí va Media vuelta Le dan una pequeña Ventaja Y la tiene que sacar De adentro Ahí está Desde otro ángulo Y esa es La jugada típica Bruno Enrique Por derecha Por la izquierda Arrascaeta O O O Gabigol O Vitinho Vitinho Y cierra la pinza Y la saca De adentro Muy buen Definidores Este Gabigol Y este es el que hizo En Oruro En Copa Libertadores Gran pase De Este es Gabigol También Enrique es el que hacía Del pase Bruno Enrique Esa es la asistencia Los ex del Santos Y ahí está Gabigol Otra vez Bruno Enrique Típica corrida Diagonal Pum Sáquela Muy bien Gabigol De los 13 goles Que vemos aquí La mitad Fue de Gabigol Y este es De Arrascaeta ¿No? Si Ante el Vasco El último gol Que marcó Este es el Uruguayo Mire Desde ese costado Ojo Llegan allí Y de allí Definen cruzado Esa es una de las jugadas Más calcadas Que tiene Flamengo Toma el enganche O alguien que está En esa posición La toca abierta Va llegando Uno de los delanteros Que puede ser Gabigol En la mayoría De veces Puede ser Arrascaeta Puede ser Bruno Enrique Y cambia la jugada Por gol Es Una maquinita De hacer goles Una maquinita De hacer goles De media para arriba Va a ser un rival Jodidísimo El próximo Miércoles Pero Liga en estos partidos Crece Hablando de eso Nos pregunta Giovanni González Buenas noches Oscar Diga las últimas De liga Y aquí ahora juega En horario de Ecuador A las 19.30 Sí señor Siete de la noche Con 30 minutos Flamengo Dice Saludos al panel Desde el sur De Quito Excelente programa Novedades de liga Por favor José Vérez Saludos desde Bahía de Caraques Sin bañar todo Dice Pero sin argolla Solo ganan sus amistades Yo quisiera que un pana mío Me diga Este instante Que premio se ha ganado Aquí en el programa Sextual es Antonio Somperto Y Álvarez Excelente Borja Lástima que no tuvo oportunidad En liga Aquí hay un mensaje Que no entiendo ¿Cómo hago Con la gorra Que me gané Rumbo a Qatar? Tiene que comunicarte Con nosotros A todas las personas Que les han ganado Un premio Les hemos pedido Que se comuniquen Con nosotros Ya les hemos escrito Por Whatsapp Y les hemos dicho José Darío Fernández Se ganó Tenemos todos anotados Sí Lo tenemos anotado Saludos desde Hay que poner un límite De tiempo Para la entrada De los premios Porque si no Después pasa esto Les hemos enviado La ubicación Luego de un año Solo van a decir Es que yo me gané Un premio Y no he podido retirar Más bien Los volvemos a resortear Acuérdense que hubo una gorra Que la volvimos a sortear Porque el ganador Nunca retiró Sí, pero tenemos Las que están Ajá, están aquí ¿Qué más? Alexis Morales dice Cuando quiera Dígale al Oscar Que pase por aquí Le mande un quimbolito Si le gustan Pasará por favor Por la gasolinera Que le mande el quimbolito Si le gustan Me encantan los quimbolitos Pero más me va a encantar Si está sin trabajo Más que me lo regale Comprárselo Sí señor A dólar A dólar Yo le compré Si está sin problema de trabajo Entonces imagínese Se juntan ahí el hambre Y la necesidad ¿Qué es esto? Vaya y cómprele unos 10 Que era para todo el equipo No, no exagere Tú le da la mano Y se coge del codo Unito Es que no dijo Que no era codo A ver Unito No, es que No, pues ando chiro Uno ve usted Un dólar cargo aquí Entonces Ya le alcanza Toma el dolarito Presta el quimbolito Miau Y listo Medellín cabina 8 Todos felices Oiga Andy Francis Uvidús Me dice cargosa esta mujer Habla serio Sí, cargosa La mamá La mamá está cargocista Esta man es cargosa Sánchez El delantero de liga Adelante debe ir Aguirre Porque es bien aguerrido Y las patea todas No tenemos el gráfico De la formación de liga La posible formación No tenemos todavía Ya, pero se la vamos a contar Se la vamos a decir A ver Novedades de LGU La primera es que ya entrenó En Brasil Que Está el equipo bien Los que viajaron El campo de entrenamiento Del Fluminense Y lo que más quiere saber La gente Es que pasa con el Angonó Si pudo viajar o no Entonces Redobles Le 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 Salve Con todos los efectos Es que tiene que ser Con todos los juguetes A ver Dele Como es A ver Ya no me sale Es el Los bloopers De fin de año Me cargosa la mano ¿No? Atención Que Juan Luis Anangolo ¿Qué hora son? Las 8 y 52 minutos. 8 y 53 ya. 8 y 53. Pero se supone que estos relojes ahora son satelitales y todos están en la misma hora. Y este man anda atrasado como uno o dos minutos. Ya cambia. Este anda atrasado como uno o dos. No, si es, en realidad es relativamente nuevo. Me gustaría tener uno más nuevo, pero cuando no hay, no hay no más. Atención, que Juan Luis Alamón. A ver. Ya. Atención, que Juan Luis. Ya. Ya se dañaron los platos. No, se complicó el tema. No, señor. No logró arreglar el tema y no pudo viajar hoy. Y mañana, yo creo que va a ser todavía más complicado, porque de la noche a la mañana no lo puede arreglar. No sé si mañana durante el día. Y mañana tarde viaja de noche para... ¿Veja para qué ya? Un día un jugador de liga, un día un jugador de liga que no sé si fue el central. ¿Cómo se llamaba el central que ahora juega en Delfín? Ah, eh... Cangá. Cangá. Él viajó. Luis. Tarde, hubo un partido, sí. Y llegó el mismo día. Yo dije, pero no va a tener chance de jugar. Y terminó jugando. Y terminó jugando. El partido no recuerdo. Yo, mire, si ustedes me preguntan a mí, por lo que averiguó esta tarde y que ya no podía y que se complicó el tema, si me preguntan a mí, una tacita de café a que el man ni siquiera alcanza a viajar. No, ya no alcanza. Es demasiado ya... Es más, hoy se esperaba que hasta la tarde logre viajar. Ya la noche era como que ya muy tarde. No, no, la reservación estaba hoy para a la misma hora que viajó ayer. Pues, pero, o sea, era ya la última, la última opción. De aquí en más, ya es muy difícil. O sea, complica todo el tema de horario, el tema de entrenamiento. Ya prácticamente trabajaba. Vamos a suponer que hubiese viajado hoy. Ya dijimos, no viajó. Vamos a suponer que viajaba hoy. Llegaba mañana en la madrugada, descansaba y en la tarde hacía una pequeña práctica. Martes antes de... La práctica más importante la hizo, repito, hoy. De preparación. Después de Macará no pudo entrenar. Hoy, porque lo asume un estiramiento, hoy. Entre sacarse el viaje y hacer el entrenamiento más serio. Porque mañana no puede hacer cargas. Ya está a menos de 24 horas del partido mañana. O a 24 horas del partido no puede hacer una carga. Entonces, la única práctica seria era hoy. Para mover un poco el equipo. ¿Y quién estaba por la derecha? A Yobi. ¿Quién entrenó hoy de punta a punta en Brasil? ¿Quién lo hizo de punta a punta en Brasil? A Irre. Ya me estoy cansado. Ya me estoy cansado. Me mando a estar de batería. Aquí ya me estoy cansado. Ni siquiera de batería de palo está usted. Porque en el gesto, el que está haciendo batería soy yo. A juzgar por el entrenamiento de hoy va Aguirre. Con José Allovi. Entonces, la alineación sería Gavarini, cero novedades, Choclo, Chavo, Paco, Nico. Vamos a decirle solo apoditos o los nombres que se... A ver, Gavarini, Choclo, Chavo, Paco, Nico. Muy bien. Primo. Después, Palula. Palula. El Ore. ¿Ore? ¿Eso es de la palabra? El Ore. El Ore. Ah, El Ore. El Ore. Ah, bueno. Así es su cuenta. El Ore. Entonces, El Ore. Eh, ya. El Tinga, yo vi. ¿Cómo sabe cuál era el apodo que le decían a Méndez? ¿Me acordé por eso? La luz. No. El que le decían en el pueblo. ¿Quinito? No. El que le decían en el pueblo los más íntimos. Y que luego se lo terminaron diciendo también sus compañeros. ¿Cuál? El Q. Ah, no. El Q, sí. Ese no sabía. Ese es de ese género. ¿Y sabe que le decían Q? No. Por el lazo, pues, que tenía. Sí. Sí. Y me lo confesó él mismo. Me lo contó él mismo. Un amigo. Él mismo me lo contó. Por el lazo. Por el lazo. Ya. Entonces le decían al Q. Bueno, entonces, Ore, ¿no? El Ore. Ah, el Ore. De Orejuela, el Ore. Por Orejuela. Por derecha. El Tinga, yo vi. El. Así le decían. El Tinga, yo vi. Por la izquierda. ¿Cómo le dicen al mando? Es eso que hay. Ah. No, yo no sé. Entonces, no. Entonces, ahí solo le ponemos. A Yacov. 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 ¿Qué es un apodo? Le ponemos a... ¿Qué le ponemos a Julio? Yohan. No, tampoco. Y adelante... ¿Cuál apodo tampoco? No. Aguirre Gol. No. ¿Qué es que Gabigol? ¿Qué Diegol? ¿Qué no sé? Pero, ¿por qué son del Flamengo? Estos ya tienen sus apodos. No sé cómo le dicen al uruguayo en verdad. Ahí va a estar otra tacita de café ha puesto allí. A que ese es el más probable once de... De pasado mañana. De mañana. De Liga. El rayo nos dice Sebastián Larriba. Que le dicen a Jacob Murillo. Marco Escobar dice Rodrigo. Ah, no sabía que le decían a Murillo el rayo. No, no sabía. ¿Sabía que le decían el rayo a quién era? A... A Valdeón. Claro. El rayo. A Valdeón le decían el rayo. Pero a... A Trujillo no, no sabía. Mire, aquí Daniel Vargas nos dice que el jugador que hablábamos, Kangá, fue el que viajó y que metió gol y luego nos complementa con Defensor Sporting, Franklin Buñal y con Defensor Sporting. Así que muchas gracias a la gente que también nos describe. Sí, pero él viajó el día anterior y yo pensé que tenía cero chance de jugar y terminó jugando. Ahí era el tanque, dicen. Están bautizando ya a los jugadores. Bueno, si quiere el técnico también puede jugar el cacique, ¿no? Sí. Ya está limitada. Una de las razones es eso, precisamente, que ya... Ya pagaba su sanción. Cumplió con la sanción. Exacto. ¿Quiénes son los jugadores que viajaron, sabe? El que no viajó es Julio. Los que viajaron están... Sí, toda excepción de Julio. Como dice mi hijo, el más chiquito, todo yo, todo yo. Voy a decirles ya la lista de los angelitos que viajaron. Viajó. A ver. Tome nota. Apunte. Gabarini, que es titular. El Choclo, que es titular. Rodríguez, que es titular. Freire, titular. Chavo Cruz, titular. Orejuela. Integra. Anderson Julio viajó. No. No viajó. Aquí lo tengo en la lista. No. Nosotros sabíamos que ayer, usted estuvo en la lista. Sí, nos convocó. Confirmaron, además. Tenemos la nota del viaje. ¿Quién tiene la nota? Con Repeto y también Santiago Jacome. Bueno, prepare cuál. Vamos con Repeto. Repeto. Entonces, aquí tengo en la lista de los que viajaron. Tengo a Anderson. Ya sabemos que no viajó, ¿no? Jacob Murillo, Johan Julio, Juan Luis Anendo, no, que tampoco viajó. Entonces, esta era la lista que iba a viajar. Los que estaba planificado. Rodrigo Aguirre, Erick Viveros, Edison Realpe, Franklin Guerra, Kevin Minta, José Luis Casares, Edison Vega, Julio Angulo, Andrés Chicaiza, Cristian Martínez Borja y José Allovi. Perfecto. Ahí está. 22. Que se pueden poner 11, pero como no viajaron, ni Anderson ni Juan Luis, viajaron 20. Sí. Ok, ahí está la lista de los jugadores que viajaron de Liga Deportiva Universitaria. Bueno, vamos a... Revisemos entonces la nota de lo último que conversó Pablo Repeto antes de viajar a suelo brasileño, ahí en el aeropuerto de Quito. No, bien, este, bueno, con la baja de Anderson por lesión muscular. Expectante a ver qué pasa con el tema de, bueno, de Juan. Si puede, bueno, si puede arreglar el tema legal que tiene. Después con el resto, bien, bien. Cambiando un poco, bueno, la mente, pensando en la Copa nuevamente y tratando de, bueno, de... De hacer un buen partido para lograr un resultado que nos permita tener posibilidades en el futuro. Bien partido de Bolivia. Ayer empató uno a uno. En la hora le empató Vasco. Estaba ganando. En los descuentos le empató. Tiene buenos jugadores, buen pie. Pero vamos a ultimar detalles entre hoy y mañana para parar una de media a los jugadores. No, bueno, ahora estamos viajando. Mañana entrenamos, vamos a entrenar lunes y martes allá en Brasil, en el complejo de Fluminense. Para jugar el miércoles. Hoy por hoy no se puede reconocer el campo de juego. Es un tema que, bueno, que ha puesto Conmebol. Así que entrenamos en otro campo para jugar el miércoles. Ahí estamos evaluando, sí. Pero todavía no podemos decir si va a ser el mismo. Tenemos una idea, pero no podemos confirmar, ¿no? No, en la previa es el candidato por el presupuesto, por, bueno, por la historia. Pero hay que jugar los partidos y nosotros tenemos confianza. Vamos a tratar de hacer un buen partido y pensar en dar un pasito más. Dícenme, cuéntanme que está jugando bien el nachito. Está jugando bien. Van uno a uno, todavía, ¿no? Van como 75 minutos, me parece. Van uno a uno. Justo eso estaba revisando porque... Y está 88 minutos ya. ¿Ya 88? Ya 88, está por terminarse. Sí, pasó más rápido con Rama, sí, es verdad. Sí. Pero justo nos estaban preguntando de eso, precisamente. Uno a uno. De venir perdiendo y perdiendo y perdiendo al Nacional. La gente no se puede conformar tampoco con un empate, como que fuera ya algo. Pero por lo menos quiere empezar a salir a flote. Claro, ya ganó al Mucho Runda en Echa Leche. Ahora... Ajá, tampoco es que va a estar... No ha vuelto a perder al menos en sus sospechos. Exactamente. Veamos si es que termina al menos en el puntito. Todavía le queda 5 minutitos. Sí, máximo con los adicionales. 5 minutitos a esto, pero veamos qué pasa con el Nachito. De lo contrario, será un empate. No sé cuánta gente está en el estadio en este momento, ¿no? Pero lo que más pasa en el estadio en la mayoría de partidos es que están vacíos o semivacíos. Muy poco gente debe estar... Incluido Barcelona. Pero lo de Barcelona, terrible contra Católica. Pero lo de Barcelona, que decía, ¿cómo era? En cualquier estadio. Dentro del estadio. Y yo le le... No, ahí está. Tenga su estadio. Ni su propio estadio. Diga, no la Católica. No le está yendo bien a... Tiene problemas desde su dirigencia, problemas económicos, división entre ellos. No, hay mucho drama en Barcelona. Mucho drama. Y los resultados del equipo pueden ser las complicaciones que tienen desde las cabezas en Barcelona, ¿no? Claro, eso afecta. El tema no es fácil. El tema no es fácil. Repasamos también una nota internacional, la presentación de Zidane, que volvió al Real Madrid. Vuelve el perro, repas. Sí, volvió al Real Madrid. Con sus miradas. Técnico. Con el hocico, perdón. Muy exitoso. Muy exitoso. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy. Tres Champions. Vuelve al Real Madrid, que no levantó cabeza con... También me da curiosidad una cosita de todo el discurso que dijo Zinedine Zidane. Porque él, cuando le preguntaron, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, antes ya se fue. Dijo, sí, lo que pasa es que en ese momento para mí era lo adecuado, lo correcto, irme. Porque ya había ganado todo, el equipo ya estaba en lo más alto, ya necesitaba un descanso, tanto el equipo como yo. Porque le dijeron, incluso si es que fue descolado o no por Florentino Pérez. Y le dijo, no, si es mi gran amigo, mi pana, mi junta, mi amigui. Y que ahora entonces, ¿cómo así se anima a regresar? Dice que de pronto ya puede ser otro ciclo que puedan tener ahora con el Real Madrid. Que le quedan 11 partidos. Hasta por Cristiano Ronaldo le preguntaron, a ver si lo pensaba en traer de vuelta. Dijo que por ahora no le quedan 11 partidos, pero que para el próximo año veremos qué pasa. Entonces son algunas cositas que dejan como que, ¿qué pasó? Se fue a la vuelta. Yo voy a hacer énfasis en lo que dije al arranque del programa. Mire, Zinedine Zidane, como técnico, tres Champions consecutivas. Sí. ¿Quién más ha hecho eso en el Madrid? Nadie. Champions no, en ningún equipo. Nadie ha ganado la Champions tres veces, desde que se llama Champions. Como jugador. Ganó una Champions. Uno de los históricos del paso por el equipo del Real Madrid. En el Mundial. Entonces, mire, futbolísticamente, porque dice, hay gente que no lo hace por dinero, sino por la gloria. Y la gloria, y la gloria, y la María, y la Mónica, y todas las tuvo Zinedine Zidane en Real Madrid. Más gloria, más gloria que Zidane, ¿quién en el Madrid? Y creería yo que ni Di Estefano, que es toda una leyenda, en el equipo madridista. En la quinta del buitre, con Butragueño, con el mexicano Hugo Sánchez, cristiano, con todo lo que... Lo bien que le fue, como salió ahora... Las botas de oro y todo lo que... Yo creo, mire, por gloria deportiva, y sabe qué, todo lo que expone. Ahora, por plata... Ya tiene de sobra, como está diciendo, para sus tátara, 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 nietos. Demasiada plata tiene este señor, demasiada plata, entonces. Por dinero, no es. No. Por gloria, es... No sé. A ver, dicen que no hay nada imposible, pero yo me voy a arriesgar a decir lo siguiente. Prácticamente imposible que le vaya mejor que lo que le fue antes, como te. No creo que vuelva a ganar una, dos Champions más. Y como está el Madrid ahora... Y cuidado con cómo le va, con cómo está el equipo ahorita. Entonces, lo más probable que le pase es que... Tres, cuatro partidos más, cinco, seis partidos más, y el equipo hay medio pelo, como no tiene mucho... Mire que acaba de ganar. Cuatro a uno ganó el último partido, ¿no? Sí, visitante, sí. Cuatro a uno de visitante. Igual fuera Solari. No alivia a su hinchada. Entonces, para el Madrid y para sus hinchas, aplausos. Para Florentino, una oportunidad de resarcirse. Pero Zidane pone no solo las barbas en remojo, ha puesto las nachas en la brasa. Ya le copió. Pero ha puesto las nachas, pero no está a fuego lento. Esa pendejada quema durísimo. ¿Cómo se va a salvar? ¿Cómo se salva? No hay manera de que salga con las nachas ilesas de donde se ha metido. Algo va a llevar. La raya se va a perder porque se va a juntar eso con la calor. No hay manera de que le vaya bien. No existe manera de que le vaya mejor. Muy complicado el tema. Entonces, no sé, me gustaría tener una charla con él, pero no con micrófono. No con micrófono o con cámara. No. Sino como panas. En interno. Para que se pincere. Pero iba con un... ¿Qué le gustaría tomar al man? Un... Zidane. Debe tomar mucho vino. A los franceses les encanta el vino. Sí, puede ser, ¿no? Yo creería que sí. Pero no era como un vino de cartón. Ahí se le toca gastar. Un traguito lo que sea. A mí me pregunta que yo un... Eh, va a llevar un shumir. No. Un lo nuestro. Un norteño de sus vidas. Un canelazo. Trin, trin. Después de tres canelazos, entonces... Dale, pelado. Vamos a hablar a calzón quitado, le digo. Listo. No, en la parte seria. Con un micrófono o con una cámara no se dicen las mentales. Son... Se cuidan mucho. Se cuidan mucho de lo que dice la gente. No, no quiero caerle mal a la gente. ¿Qué dirá el fulano o sea qué? Sin cámara, sin micrófono. Ahí quiero ver. Porque ahí es en donde la realidad se dice. Y le dicen a uno, ¿no? Te lo voy a decir, pero no contarás. Te lo voy a decir, pero si un día tú lo dices, yo digo que es mentira, que jamás te lo dije. ¿Cómo más dicen? No estás grabando, apaga el teléfono. No, pero si no estoy grabando, apaga el teléfono. Pero, en serio, esto es de confianza, no. Que apagas, si no, no te cuento. Si no apagas, no te cuento. Entonces ya no. Mira, está apagado, ya. ¿Qué pasó? Tal, 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 tal cosa. Sin micrófono, sin cámara, salen las plenas. Entonces, ahí, sin micrófono, me gustaría preguntarle, a ver, ¿qué pasó? Y quiero inventarme, porque al mancito lo tenía muy cerca la Juventus. Y plata. Había. Y sabe dónde le iba a ir mejor. En la Juve, pues. Llegaba nuevo, no tenían que compararlo, él mismo con antes, no es que ganaba una Champions, dos Champions, tres Champions. La Juve era muy alta en Madrid. Está, ahí entraba desde cero. Corra, maestro, que todo es pampa, le decían allí. Corra, que todo es pampa. Camino libre. Entonces, ¿por qué carajos? Hace eso, regresa. Si me dice, por amor, al Madrid. Entonces, yo diría, qué muspo que es este, maestro. Qué muspo que es este. Ya veo bien, dicen que uno va a hacer tonteras por amor. Puede ser. Demostrado. Puede ser. O sea, puede ser. No, ¿qué lo hace él? Porque por plata no es. Por gloria, tampoco. Más que la que tuvo, no la va a tener. Entonces, ¿por qué? Por mi amor al Madrid es que quiero saber. Por la amistad con don Florentino. Sacarlo de este, sacarlo de este bache al Madrid. Arriesga mucho, maestro, arriesga mucho. ¿Vemos ahora sí qué digo? Revisemos ahora sí la presentación. La nueva presentación de Zidane. El director técnico francés Zinedine Zidane fue oficializado esta mañana como nuevo entrenador del Real Madrid para reemplazar a Santiago Solari. Zizou iniciará mañana mismo su segundo ciclo en el Banco de los Merengues, luego de haber conquistado tres veces la Liga de Campeones en su primer periplo. Florentino Pérez anunció que el contrato se firmó hasta el 2022. Este será el tercer técnico madridista en lo que va de la temporada. Él forma parte del Real Madrid por méritos propios. Santiago Solari ama a este club y lo ha intentado todo hasta el final. Y además lo ha hecho con un compromiso que ha sido y es indiscutible desde el primer día que asumió la tarea de dirigir el equipo en unas circunstancias muy adversas y muy complicadas. Hoy quiero mostrar nuestro agradecimiento a Santiago Solari, a quien deseamos que siga unido a nuestro club, si es lo que desea. Bueno, lo que sí, y es porque me fui del club, es porque lo necesitaba para mí. Yo en este momento era el entrenador del Real Madrid y yo creo que necesitaba el club. Puede ser que no, pero la plantilla lo necesitaba. Un cambio, después de haberlo ganado todo, pero no solo conmigo. Yo creo que antes también, porque este club es lo que tiene y había que cambiar, para mí, en este momento. Y ahora, lo que tengo que hacer ahora es, porque tomé la decisión de volver, yo creo que porque me llamó el presidente, y como quiero mucho también al presidente y a este club, aquí estoy. Y lo más importante es eso. Después de ocho meses, tengo ganas de volver a entrenar, pero como tú decías, después del final de temporada, lo que había que hacer, y yo creo que tomé esta decisión para eso, para el bien de todo, había que hacer un cambio. Bueno, ojo, yo pensé, porque no había escuchado ninguna aclaración, que él regresaba por amor al Madrid. Pero dijo que lo quiere mucho a Florentino Pérez. Es lo que le estoy diciendo, yo le estoy contando, porque le preguntan y él dice, a ver, Florentino me llamó. El momento que yo vi que me está llamando, me dice, ¿qué pensaste el momento que entró la llamada? Yo dije, tengo que volver. Hola, sí, ya regreso, bueno, vamos. Le dijeron, sí, ¿por qué no esperaba la siguiente temporada? ¿O por qué optó por regresar de una vez? Dijo, no, es que el momento que yo vi la llamada, yo sabía que era para mi regreso, y dije, vamos, no me importa lo que haya, cuánto hay, con quién, vamos. Ha sido bien a mí. A diferencia de lo que se decía cuando salió del Real, que decían que, aunque obviamente lo dijo, que no tuvo nada que ver el técnico, el presidente y todo, decían, algo, algo hubo, y por eso es que él, chao, no fue. Pero, la verdad, la amistad ahí. La verdad, como dicen en Manavís, Viva Manavís. Mala tos, te siento Federico. Mala tos. Muy pocas opciones de salir bien, y se podría, ojalá no, se podría pegar una arrepentida este señor de haber regresado. ¿Qué le pasó a Baus acá con Liga? No, y muchas veces. Con las distancias respectivas, obviamente. Todo lo que Baus, con todo lo que Zidane ganó, ¿cómo va a llenar ahora el gusto? El mismo dejó muy largo. Entonces, ahora va a tener un tiempito, las once fechas que faltan, y luego va a contratar. Ahora, si cuando apenas lo llamó, se alocó, ¡ay, ya regreso! Como sea, no importa. Lo que me... Entonces, claro, ¿qué condiciones va a poner? Eso está como mi paisano cuando fue a pedir aumento de sueldo, ¿no? Dice, ¡Hola, jefe! ¡Hola, buenos días! Dice, ¡Hola, vengo a pedir aumento de sueldo! Claro que si no hay para que me aumente, sigo trabajando por lo mismo. Entonces, ¿para qué vas a pedir aumento? Pues si vas a seguir trabajando por lo mismo. Entonces, Zidane, en lugar de aprovechar allí, mira, si me estuviera viendo Zidane, ¿no? Cara a cara. Mira, Zizú. Así estaba Florentino. Entonces, tú le decías, mi condición para regresar es X, Y, Z, jugador. Me voy a inventar. No creo que sea verdad. Neymar. Mbappé. Ilian. Por decir algo, y... Y Suárez. ¡Ráigame a Messi! Inventando, ¿no? Quiera. Listo, entonces, si tú me consigues esos jugadores, yo regreso. Pero, Zismana, apenas vine y me hicieron los ojos llenos de amor y dije, sí, cuando quieras, como quieras. Ojo, eso dijo, pero ahora, tras bastidores también, ¿qué habrá conversado? De pronto, algún detallito por ahí soltaron en el diálogo y de inmediato ya aceptó. ¿Se acabó el partido del Nacho? Sí, uno a uno. No quedaron ya. Uno a uno. Empate del Nachito que, bueno, un puntito rescata. Se deja sacar dos puntos por el Deportivo Cuenca. Pero, como lo decíamos, por lo menos empieza a estabilizarse un poco. Sí, no perdió. Exacto, no dejarse derrotar. Sí, pero ¿cómo han cambiado los tiempos, no? Antes, el Nacho era a ganar sí o sí en Quito y a ganar afuera. Hoy, qué bueno que pudo empatar en Quito. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? el Cuenca antes no arañaba un puntito por acá. Ahora va ganando y la gente del Cuenca se ha de ir pensando en enojados, molestos. Perdimos dos puntos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Claro, cuando antes se iban felices por haberle sacado por lo menos un puntito al Nacho. Bueno, veamos, ojalá, ojalá vuelvan las épocas de gloria del único vitricampeón ecuatoriano. Mira, mensajes por acá. Alejandro Bolaños dice, Cazares se puede salvar recién en su primer partido pero de todas formas decepciona un poco. Eddie Alexis Llanes del Manchester United también quería a Zidane. Christian Bustos no creo que le vaya bien a Zidane esta vez. Holger Lema no se va a arrepentir del equipo o va a llegar a nuevas contrataciones. Por acá, Santi TV Villa dice, no entiendo cuál es el problema con que Zidane regrese al Madrid. Jordi Villegas que pidió el batido a Hazard y que se vaya a Bale y Alejandro Javier Real dice, el reto es quedar campeón sin Cristiano. Es que es poca cosa para el Madrid. Solo gana la Liga Española y no sale bien librado. Le van a llover un poco de críticas y es que no vuelve a pelear arriba Champions y la Copa del Rey. Le van a llover críticas. En el Madrid con todo lo que ganó Zidane, si no vuelve a ganar la Champions olvídese, olvídese. ah, ahora si gana Champions, gana Liga y gana Copa del Rey, mamita. Ahí sí estamos como para el complemento de un fenómeno, pero yo no quiero ser ni mala vibra, perdón a los hinchas del Madrid, pero dudo mucho, dudo mucho, creo que no hay manera de repetir lo que hizo Zidane con el Madrid, creo que no hay manera. Por el mismo. Podemos volver ahorita que hablábamos de Nacional a revisar un poco lo que pasó en las inferiores del club criollo. Tenemos unas imágenes que las vamos a a revisar en categorías inferiores de un partido. La selección ecuatoriana de fútbol sub-20 continúa con sus preparativos de cara al mundial de la categoría en Polonia. No, esa no es, esa es la de la sub-20. Entra el Nacional, el Club de Puebla Nacional y el Delfín en la categoría que es sub-14. Ahí están las imágenes. Ahí están, mire, este video que lo enviaron por redes sociales. Mire, uy, uy. ¿Quién es ese chico? Usted tiene el dato. Pero ¿y usted? Usted tiene el dato. No investiga, se me haga el misterioso. Mire eso. Mire cómo le entra, eso no es... Vea. Eso no, eso no es a trabar una... No, completamente. Una pelota. Él va es a reventarlo a ese pobre chico. Miren esto. Es un chico de 13 años. ¿Qué pasa por la cabeza de este chico? Eso, eso lo hace entrar a mansalva en una... Entrar de esa manera no lo hace pero ni un desadaptado en términos de los grandes ni un desadaptado de esa manera. Han habido agresiones en el fútbol pero de esa manera que se levanta y vuela eso no, peor, o sea, por supuesto que a uno le causa extrañeza y se sorprende de ver que un chico de 13 años haga eso. Acá Fernando González dice, es el hijo de Pepe. Este es un chico de apenas 13 años es manavita de apodo le dicen el mono su apellido es delgado no sé el nombre jugó con el nacional dos partidos de los tres que ha jugado nacional le ganó a la UCAS le ganó el sábado al Delfín y perdió con Barcelona en las tres fechas que van del torneo son 14 el entrenador de este equipo es Vinicio Ron en este partido del sábado ya al terminar el primer tiempo Vinicio Ron ya lo había recriminado al muchacho a decirle estás entrando muy duro calma tranquilo esto es fútbol esto no es la guerra y en el segundo tiempo el chico estuvo peor su madre estaba en en la cancha en Tumbaco al final del partido el chico llorando pidió disculpas lo que me contaron en fin nacional hoy no sesiona su comisión de fútbol por aquello del partido que tenían en el Atahualpa sesiona mañana y tomarán una decisión al respecto número uno el presidente de la comisión de fútbol que es el general Guerrón estuvo presente el sábado en el estadio a él no le tienen que contar él vio y él sabe lo que pasó allí él tendrá que dar un informe al resto de la comisión de fútbol aparentemente le van a pedir un informe al entrenador también una vez que el entrenador entregue el informe el mismo presidente entonces el directorio tomará una decisión le va a venir una suspensión al chico lo que no sé es cuán fuerte cuán larga no sé y otro equipo también puede pedir puede pedir igual sanción no sé la buena noticia es que el chico no se rompió porque yo pensé que lo partía en dos al pobre chico al del delfín que recibe la patada clara sí no el chico lo expulsaron al muchacho del nacional terminó jugando con uno menos y el otro chico terminó jugando no sé si normal golpeado debe estar ese pobre chico pero por lo menos no lo rompió con una patada de esas estilo karateka lo pudo haber roto pero no solamente las dos piernas que terrible que desastre mañana va a tomar una decisión el directorio del nacional aparentemente yo no puedo garantizar eso porque no lo sé de las conversaciones que tuve entre ayer y hoy con la gente nacional se sabe que probablemente se lo va a suspender no se sabe cuánto tiempo y esto no lo investigué no lo averigué esto es de mi peculio a mí me parece que la manera más irresponsable de sacarse el problema de encima sería decirle al chico te fuiste no regresas más al nacional chao esa sería una manera fácil de lavarse las manos pero no es responsable ¿por qué no es responsable? porque de esta manera exponemos que lo perdamos al chico y perdamos un buen hombre para la ciudad para el país para el planeta para la sociedad versus le ponemos un psicólogo que tiene el profesional el nacional debe haber un castigo porque si no el chico va a creer que puede hacer lo que le da la gana y que está bien es un niño tiene 13 años debe haber un castigo seguramente va a ser muy ejemplar pero debería haber del nacional la responsabilidad de guiarlo en la cabeza para no perderlo este chico que siga jugando al fútbol pero que aprenda de esta lección que probablemente va a ser muy dolorosa para él para su familia para su entorno entonces ya es mi opinión la manera más fácil de lavarse las manos chao hasta luego has cometido un error grave que te vaya bien hasta hasta no se cuando y la otra es ok vamos a tener una suspensión pero tu vas a seguir aquí con el nacional vas a seguir con un tratamiento para reinsertarte a la disciplina del equipo de fútbol y reinsertarte a la sociedad el control que debe tener en cancha porque esto es muchas veces también el tema de emociones euforia y a veces uno cree que va nomás permiso quita donde la sanción no sea ejemplarizadora mañana otro de los muchachos puede creer que es normal se molesta por alguna cosa en la cancha y lo va a ir a romper a otro a un rival claro está bien Jordi Villegas dice el sobrino de un buen tenorio por dios André a ver Andrés afuera costa dice el manejo de carácter precisamente justamente eso y quien más por acá igual decía que hablen con el chico por supuesto tienen que hablar con él de pronto ya lo hicieron a estas alturas del partido pues ya podría ser yo no lo sé deben haber hablado después del partido con él deben haber hablado pero bueno acá Sixto dice a ese muchacho tienen que suspenderlo si quiere un año para que aprenda y por supuesto lo que dice Oscar un psicólogo si un especialista porque uno uno lo hace con sus hijos de manera natural que la naturaleza es sabia y uno con los hijos pretende ser un buen padre a veces cometemos el error de ser demasiado drásticos a veces el error es ser demasiado permisivos a veces el error es darles mucho a veces el error es no darles casi nada de las cosas más jodidas que hay en la vida es ser papá y ser lo más justo posible no hay manera de que estos niños crezcan perfectos no hay manera me ha pasado en mi vida que en algún taller del tema de un proceso de life learning trabajamos con chicos y los chicos tenían un trauma o porque el papá era muy drástico o porque era permisivo o porque le daban todo o porque no le daban nada o porque no lo veía el papá casi nunca ni siquiera extremos mire usted que un chico el nombre no importa un chico en una de esas de esos talleres lloraba entonces decíamos wow el chico debe tener un trauma terrible y el entrenador que era una persona profesional le decía cuál es tu problema y el chico mi problema lloraba y había casos graves ahí con los niños y este niño lloraba y decía cuál es tu problema que mi papá un día que me prometió que no que me iba a llevar a un helado y ese era su trauma y no se lo llevó el helado y el muchacho estaba recontra traumado no hay manera de ser un extraordinario papá la naturaleza que sabia nos provee de mucho amor de mucho cariño para buscar a nuestra manera y a veces procuramos desaznarnos con algunas ayudas para ser buenos padres no hay manera ¿qué le pasa a los quitar? peor peor de guiar a un niño que no es el de uno es difícil debe ser profesional debe tener academia para hacerlo eso no puede cualquier muspo como yo ir a guiar por ejemplo a un niño si no se puede hablarle reclamarle solo porque se vio mal siempre hay que tener muchísimo cuidado y como dice Oscar con hijos ajenos es más difícil todavía Cárdenas Miguel acá dice saludos muy buen programa Santiago Jativa que seguro vendrán mejores frutos para mi liguita a la gente que se quedó preocupada Cristian Cordán que Oscar deje de quejarse en vivo a la gente que se queja por lo que es porque Liga perdió en Ambato yo les quiero hacer una distinción para que no la mezclemos si me dicen que están emputados porque Liga jugó muy mal el sábado yo me empujo de ustedes igual o sea me pongo del equipo de ustedes también me enojo porque no jugó bien porque le faltó que se yo un poco de actitud un poco de dinámica perfecto o sea no les gustó como jugó Liga el sábado me alineo con ustedes ahora si me dicen como he visto a alguna gente he leído las he escuchado alguna gente que este equipo no sirve que se repete es un mal técnico que no sabe parar el equipo como visitante que no sé qué no sé cuándo ahí si les digo ratito stopmen ok analicemos un poquito utilicemos la materia gris un poquito una cosa es que no haya jugado bien listo no jugó bien es verdad perdió merecidamente para mí sí perdió merecidamente buscaremos un día un ratito porque el tiempo ya creo que se nos acabó para decir qué es lo que yo creo pasó justo pero no es eso lo vamos a medir el partido como partido pero no por ese partido ya para algunos ni siquiera sirve el título que ganó Liga el año anterior algunos hinchas de Liga están tan enojados que incluso hasta creo que van a hacer una carta proponiéndole a la federación que le despoje el título a Liga porque jugó mal en Andato no jodamos muchachos o sea seamos serios y hagamos el raciocinio no nos gustó cómo jugó el sábado totalmente de acuerdo pero totalmente de acuerdo eso no quiere decir que el equipo no sirve es más tacita de café el que quiera que el miércoles juega bien ah no estoy diciendo va a ganar 3 a 0 para que después me digan oye Portillo oye Pelado vos no sabes ver el fútbol no sabes ver el fútbol no yo creo que Liga pero no se va a comparar con nada con lo que vimos en Ambato nada de ninguna manera buena actitud buen fútbol buena dinámica puede ser que pierda se enfrenta con el primo tienen que entender que se enfrenta un rival que es superior muy fuerte el rival por donde lo queramos medir por individualidades superior por inversión superior por hinchada superior por títulos superior etcétera etcétera por mujeres hinchas superior por donde lo quieran medir entonces ok ¿qué es entonces? ¿qué entonces es lo más probable que pase? lo más probable que pase el miércoles es que gane Flamengo ah entonces eres derrotista no realista ah si Liga empata pero recontro espectacular y si gana qué mejor entonces ¿qué estás diciendo? que es imposible que Liga gane que mejor no se presente que ya perdió no porque el fútbol el fútbol no es una ciencia exacta porque si fuera una ciencia exacta ¿para qué miércoles hacemos los torneos? solo evaluamos la inversión de cada uno este es el primero este es el segundo punto se acabó pero no es así el fútbol entonces pero si hay probabilidades y el fútbol es de las cosas más lógicas no es una ciencia exacta pero tiene mucha lógica entonces lo más probable lo más lógico que es que gane Flamengo es lo más lógico ahora el tema es cómo va a jugar Liga ah entonces Liga imposible que empate no no he dicho que imposible he dicho que lo más probable es que Flamengo gane pero como Liga crece en los torneos internacionales y yo creo que Liga con espacios y Flamengo le puede dejar espacios depende también que entren con el pie derecho a los angelitos ¿no? porque podría ser que le meten muchas ganas mucha actitud pero no están derechos entonces es un mano a mano y la pelota le pega en el palo debe ser pasa en el fútbol eso le ha pasado a veces a favor a Liga y le ha pasado a veces en contra a Liga hay un montón de factores alrededor de un partido de fútbol por los cuales uno no puede es muy difícil acertar probabilidades que hay Flamengo gana es la primera opción que empaten es la segunda opción y que gane Liga es la tercera opción o sea lo menos probable lo menos probable listo a partir de allí veremos porque lo toma Liga mal parado al Mengo y Liga está con los astros que se le alinean miau venga ya está ¿qué es eso? nos vemos hasta mañana gracias compañeros un abrazo hasta mañana buenas noches un abrazo